Me voy al amigo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Estoy tentado ¿Por qué está tentado el galo? Porque soy divertido nomás ¿Hoy vino solo? No, vine acompañado Lo dejamos fuera Hoy vi a locos Lo dejaron solo en el comienzo y después vinieron todos amontonados Sí, lo acomodamos Hay tiempo, lo acomodamos a Víctor Mientras tanto, contame Porque están con un montón de actividades Estamos muchísimo, arrancamos las actividades con los talleres de teatro Así que este martes empezó el taller de teatro de adultos intermedio Y ayer justamente estuvimos con el taller de adultos iniciales Los chicos se prendieron al juego teatral Y eso para nosotros nos llena de placer y nos gusta mucho Y este sábado arrancamos con el taller de teatro para niños y adolescentes Bien, ahora me vas a contar bien todo eso Porque, che, acérquense a los que les gusta el teatro Te digo que es maravilloso Pero lo voy a saludar Está casi listo, diría Oye, es así Los programas en vivo son así, señores A ver ¿Cómo anda el amigo Víctor Lange? ¿Anda por ahí? Muy bien Hoy estoy rayado, José Esmeralda Hoy se vino Cedra Estamos rayados ¿Se ponen de acuerdo? Me hubiesen avisado, me venía de raya No, es para destacarte, pero Claro, está bien Como abanderado de escoltas Las rayas van hacia vos, mira Bueno, tengo imágenes Porque me va a retar Agustín Oye, está nervioso Tengo imágenes Mostrame el taller para adultos Así ellos me cuentan A ver, ¿quién me cuenta esto del nivel Este que estamos viendo ahí? Ese es el taller de teatro para intermedios Intermedios ¿Esto comprende de qué edad a qué edad? De 19 hasta 100 años Más que bien Si tenés ganas ¿Y por qué se llamó intermedio? Porque ellos ya estuvieron Gran parte de este grupo Ya estuvo el año pasado Ah, entiendo, entiendo Y pasa a otro nivel Y los chicos que ya de repente Tuvieron experiencia en teatro Se suman a este taller Bien No así con el taller inicial Esto fue el martes Ahí estamos haciendo un ejercicio De caldeamiento Donde los chicos estaban un poco fríos Porque vinieron de las vacaciones Y demás Entonces hay que empezar a activar el cuerpo Para las nuevas producciones Que te propones Que este año vamos a tener Una gran, gran demanda En cuanto a las intervenciones Participaciones en otras obras Publicidades Actuación ante la cámara Ensayos de cámara Bien Así que vamos a prepararnos muchísimo Para lo que se viene en este 2018 Todos los martes De 21 a 23 Allí en San Juan 1478 Casi Río Davia Al lado de una asociación de periodistas Sí, de la única De la única Y frente al velatorio Te falto decir Bueno, ahí enfrente Estamos entonces Todos los martes De 21 a 23 Para aquellos intermedios Y para aquellos iniciales Los jueves En el mismo horario Con todo el mes de abril Con una promoción Muy linda Que es la primer clase Totalmente de prueba Claro Para probar Gratis Totalmente Bien Por eso, si no Si te animás A jugar otra vez Con el teatro Sumate a Esquené Y que la primer clase La tomás absolutamente gratis Y podés traer a un amigo Inclusive Ustedes son unos bichos Mirá Vos te vas y ya te enganchás No querés irte más Estamos esperando Que vaya José Fela Estoy haciendo tiempo Estoy haciendo un tiempito Lo queremos caracterizar Alferno Ya tienen un personaje Para mí Mirá como me apuran Mirá como me apuran Rápido Teatro infantil Estamos con Guadalupe Rocillo Y Marisa Murcia Este sábado Inaugurando El taller de pre-mini De 4 a 6 años Allí en el Instituto de Cultura San Juan 546 Casi Quintana Y antes Con Edgardo Frías En el taller De teatro para adolescentes Que comienza el inicial Comienza este año Y lo mismo Que se repite Como el año pasado Los adolescentes También pasan intermedio Así como el teatro para adultos Inicial e intermedio Bueno, el infantil Pre-mini Y mini Todos ellos Con una promoción De 2 por 1 En el caso del pre-mini Mini Durante el mes de abril Así que animate Y con la invitación De la clase de prueba Totalmente gratuita Allí en el Instituto de Cultura Con el grupo de teatro Recreo Y bueno Con las chicas Que están poniendo Todo de sí Para que realmente Este año Sea tan lindo Y mejor Que el año pasado Así como esta semana Comenzamos con el teatro para adultos Este sábado Comienza niños Y adolescentes Así que sumate Facebook, Twitter, Instagram Elenco Genés Quien es teatro Quien les habla Víctor Láenjo Edgardo Frías Y allí se sacan todo No te dejan hablar Estoy acá Hola Bien El otro día me preguntaba Una señora que me preguntó Después que ustedes se fueron Y vamos a recordar ¿Desde qué edad Los chicos pueden ir a ese teatro? Desde los 4 años en adelante En adelante En adelante El 4 años Se trabaja mucho con juegos Porque obviamente Hay que estimular un poco más Bien Chicos Siempre es un placer Tenerlos en el programa Hoy Más cortito que nunca Gracias a vos Gracias por el fin de semana Y a vos también Gracias ¿Se viene la calabaza también? Se viene la calabaza invisible Este 28 de abril En el teatro de la biblioteca Amariño A las 19 horas Y a 21 horas Ya te vamos a traer Vamos a estar trayendo entradas Para cortar La semana que viene vamos a hablar Van a ver dos entradas Dale Buenísimo Gracias chicos Me tengo que ir Porque si no me van a sacar Con la policía de acá Bien Nos vamos Antes El libro de Mario Vargas Llosa Me estaba olvidando Maravilloso La llamada de la tribu Este lo podrían llevar al teatro Chicos Está muy bueno María 058 María 058 Del barrio universitario Te llevas el librito De Mario Vargas Llosa La producción Se pone en contacto Y te dice Cómo haces para retirarlo Dale A todos ustedes Tengan un lindo fin de semana No me cambien de sintonía Ya llega En la única mañana Que hay en la televisión Guarantina La mañana de Telesat Diana Torres Con sus buenas Mañanas